Bueno, estamos en este momento junto al Ministro de Educación. Vamos a conversar varios temas. Uno de ellos es que ayer enfrentó una interpelación en el Parlamento. Ministro, gracias por acompañarnos. Muy bienvenido a CNN Prime. Y yo le decía fuera de cámara, y también usted esto lo dijo en varios medios, que había salido tranquilo, había quedado con una sensación bastante optimista luego de la interpelación. ¿Qué lo hace un poco llevar a esa reflexión y cómo sienta también que fue ese diálogo que muchos sienten que precisamente es una instancia para exponer también algunos puntos y reforzar temas importantes? Sí, yo en primer lugar señalaría que es una convicción republicana, el funcionamiento o el adecuado funcionamiento y el uso de cualquiera de las prerrogativas que tienen los distintos poderes del Estado. Y en este caso acudimos muy contentos, ¿no? Y también con el conjunto de datos, informaciones, informes que teníamos disponibles para poder responder a las preguntas que nos hizo el diputado Alessandri. Así que yo al menos quedé muy tranquilo. Nos permitió desplegar cada una de las acciones, de los ejes, la agenda legislativa que tenemos en este nuestro gobierno, que entendemos que es un gobierno de transformaciones. Ministro, y uno de los temas, y además también podríamos decir hoy día jueves ya terminado estas tres semanas de las vacaciones de invierno, fue la decisión de adelantarla. Hubo ahí algunos cuestionamientos, sobre todo porque fue relativamente encima la decisión. Y después también una discusión si se incluyó por parte del Ministerio de Salud la posición de otros ministerios. Está todo el tema relacionado con los cuidados de los niños, con lo que puede implicar en particular en la labor de las mujeres, porque sabemos que en nuestro país, como ocurre también en el mundo, la desigualdad también se manifiesta precisamente en esos aspectos. Entonces, ¿qué evaluación hace usted ya transcurrida estas tres semanas en torno a la decisión de adelantar las vacaciones de invierno? Sí, mire, en primer lugar, la decisión está fundada en toda la evidencia que nos entregaba el Ministerio de Salud en su minuto, y la alta saturación y consulta de urgencia asociada a los virus respiratorios. Esto era claramente, podía ir en aumento si nosotros no tomábamos una decisión. Y es por eso que lo que hicimos fue adicionar cinco días a las vacaciones tradicionales de invierno, que todos los años las familias tienen que programar. Y frente a eso, luego de tomar la decisión y de haber hecho todas las orientaciones, haber entregado todas las orientaciones en las distintas regiones a través de nuestros secretarios regionales ministeriales, que son quienes coordinan en cada región la implementación de este calendario, es que buscamos soluciones o apoyos más bien con otros ministerios, en este caso, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, que a través de la resolución que permitía el teletrabajo iba a ayudar a alguna de las familias. Y en segundo lugar, considerando el tema del bienestar de muchos niños y niñas, cuyas familias a veces no tienen redes de apoyo, es que permitimos que durante esos cinco días los establecimientos estuvieran abiertos para entregar la alimentación, pero también actividades de extensión pedagoga. ¿Hay cifras ya en torno a eso? ¿Cuántos se ocuparon? Alrededor del 2%. El 2%, o sea, fue bien bajo si lo consideramos. Y ahí el punto estaba también en la crítica del Colegio Profesores, que decía no somos guarderías, no somos cuidadores. Entonces, ¿cómo también quedan las relaciones posterior a esa decisión y al malestar que ellos manifestaron? Sí, en general nosotros tenemos una buena relación con el Colegio Profesores, tenemos un trabajo conjunto a través del petitorio, diríamos, histórico que el Colegio Profesores tiene y que cada vez que asume un nuevo ministro o ministra ellos lo presenten, estamos trabajando en esto. Pero no siempre vamos a estar de acuerdo con el Colegio Profesores y eso no significa que las relaciones se rompan, en ningún caso. Tenemos un diálogo permanente. Ahora, respecto de este punto, yo diría que más allá del Colegio Profesores, más allá de cualquier gremio, sería importante poder hacer una conversación mucho más amplia en el país respecto de lo que significa un sistema de cuidados. Y de la comunidad educativa también en torno a la función que pueden cumplir en este rol, ¿no? Exactamente. Yo ahí desde la visión más educativa, más que pensar en las escuelas como guarderías, más bien pensaría en espacios de bienestar, en donde no solo recibo la alimentación, sino que también tengo la posibilidad de poder desplegar un conjunto de otras habilidades que en un calendario regular muchas veces no sucede, ¿no? Actividades extraprogramáticas, extracurriculares. Esto ocurre en otros países. Exactamente. ¿Hay posibilidades y dónde está esa dificultad? Porque sabemos también que uno de los puntos históricos y también de cuestionamiento de los profesores es la cantidad de horas, la labor que muchas veces también está recogida fuera de los horarios de trabajo. Y de alguna manera también incluyamos que en algunos sectores más vulnerables están muchas veces situaciones de violencia escolar interna, que dicen que están de repente limitados en cómo poder ellos responder ante problemáticas que van más allá tal vez de lo que le compete netamente a la comunidad escolar. Claro, nosotros como gobierno lo que hicimos fue al mes, ¿no?, de haber asumido, diseñamos una política de reactivación, ¿no? El gran mandato que nosotros tenemos, yo diría incluso más allá, ¿no? No solo nosotros como país, sino que yo diría que parte importante del mundo que enfrentó esta situación de la pandemia donde durante muchos meses los niños estuvieron lejos de las escuelas, es cómo recuperamos esos aprendizajes. Es por eso que nuestra preocupación a través de esta política de reactivación tiene distintos ejes. Uno de ellos tiene que ver con los temas de conectividad, equipamiento, la infraestructura escolar, pero también una preocupación específica por la salud mental, el bienestar de los niños, el clima escolar, que es algo que vimos muy afectado, diría, en los primeros meses, que hemos visto, ¿no es cierto?, que ha ido descendiendo. Esto probablemente es el resultado de la falta de interacción durante dos años. Los niños no se comunicaron, ¿no es cierto?, como lo hacemos hoy día. Y por lo tanto hay cosas que se desaprendieron, ¿no? Habilidades sociales que los niños no, o jóvenes incluso, desaprendieron. Y además en etapa importante precisamente donde se forman esos vínculos, donde se sociabiliza, y tal vez la adolescencia, que sabemos que también hay otros temas. Pero volviendo un poco a la discusión que está más macro en cuanto a la decisión y que fueron los temas también ayer tratados y la interpelación, el presidente Gabriel Boric dijo siempre los colegios van a ser los últimos en cerrar. Eso es una premisa que sigue estando y como también hace la evaluación, porque fue lo primero que surgió como punto de cuestionamiento al momento de decidir adelantar las vacaciones de invierno. Sí, absolutamente. Nuestro compromiso efectivamente es que las escuelas sean siempre las últimas en cerrar y las primeras en abril. Ahora, aquí tenemos una complejidad que no estaba dada por el COVID, ¿no? Esto no estábamos hablando del COVID, sino que también estábamos hablando de virus respiratorios, asociados estos a la falta de inmunidad que muchos niños no tenían, ¿no? O sea, había una memoria inmunológica que no desarrollaron muchos niños e incluso adultos también. Por primera vez vimos virus incisial en adultos graves, ¿no es cierto?, con situaciones muy complejas. La evidencia disponible alrededor del 14 de junio que teníamos a la vista nos hacía tomar esta decisión en un escenario de crisis. Uno nunca quiere tomarla, pero tiene que finalmente tomar una decisión. Ahora, en esa combinación que hubo, bien perversa, ¿no?, donde además se mezclaron varios virus, incisial, influenza, COVID, ¿cómo está el regreso? ¿Cómo se viene la proyección del retorno y también en cuanto a las cifras? Porque sabemos que cuando se vuelve esa habitualidad a ese contacto entre el niño, están nuevamente esos riesgos, vuelven a aparecer. Y muchos de los especialistas dicen que los PIC siempre no son del todo fidedignos poder calcularlos. Entonces, hay una dificultad técnica, podríamos decir, en torno a no tener del todo claro cómo va a ser ese regreso, ese retorno. Sí, el dato aportado por el Ministerio de Salud hoy día es que efectivamente disminuyó en la cantidad de consultas, en urgencias por temas respiratorios, disminuyeron también las ocupaciones de camas críticas a lo largo de todo el país. Hemos tenido un descenso en la circulación del virus, o de los virus en este caso, porque era más de uno, como señala muy bien usted. Entonces, lo que entendemos es que nosotros vamos a regresar y vamos a tener cuatro semanas en las cuales vamos a tener que tener extremo cuidado, conservando las mismas, el mismo protocolo de cuidado asociado al COVID lo podemos utilizar precisamente también para estas enfermedades respiratorias, pero ya estamos entrando en la fase final del invierno, probablemente más cerca de la primavera, empieza a mejorar el clima, la ventilación, hay mayor temperatura y probablemente, ¿no es cierto?, vamos a tener muchas más herramientas, precisamente también porque va a haberse generado, ¿no es cierto?, cierta barrera inmunológica. Ahora, toda esta especificidad es más bien correspondiente al área de la salud. Al área de la salud. Lo que yo puedo señalar, sí, es que desde el ámbito educativo nosotros vamos a promover una vuelta a clase segura, respetando los protocolos que hemos establecido también para COVID. Claro, y ahí eso sí, y esto tiene una relación directa también con su ministerio, el que usted encabeza, es las condiciones en que los establecimientos están para poder recibir a esos alumnos ese regreso a clase, y se lo pregunto especialmente por la problemática que hay en muchos liceos emblemáticos, que muchas de esas quejas, que sabemos que se arrastran hace años también, es porque no tienen una infraestructura adecuada, hay un deterioro, y esos reclamos estuvieron presentes, algunos obviamente de una manera que no es en ningún caso la adecuada, pero están las condiciones en esos liceos que son los que recurrentemente estuvieron en toma, y donde siempre aparece el tema que la infraestructura no está capacitada para recibirlo en un contexto de pandemia. Sí, miren, en primer lugar, el deterioro de la infraestructura en nuestro país hoy día, el último catastro más bien de infraestructura es de hace 10 años, ¿no? Por lo tanto nosotros no tenemos hoy día evidencia de eso, y es por eso que impulsamos ahora un catastro que va a tener resultado el primer semestre del año 2023. Con eso vamos a poder diseñar una política quizás que va a trascender a nuestro gobierno, quizás cuántos, dos, tres gobiernos que nos permita restituir una infraestructura a nivel país. Eso es una obligación, ¿no? Que el Estado, más que el gobierno, ¿no es cierto?, el Estado de Chile tiene con sus escuelas, con sus estudiantes, con sus comunidades. Lo primero. Lo segundo es que considerando que nosotros estamos trabajando con un presupuesto diseñado por otro gobierno, hicimos una resignación de recursos que nos ha permitido poder mejorar condiciones muy básicas, pero que permiten la habitabilidad de muchos estos establecimientos. Esos proyectos son alrededor de 650 y hoy día están ya en etapa, ¿no es cierto?, de ajuste y de transferencias de recursos para que cada uno de los municipios o cada uno de los sostenedores comiencen a efectuar esos trabajos. Pero todavía no han llegado esas platas, o sea, eso está... Estamos en el proceso, en el proceso. Acuérdense que en el Estado tenemos que hacer convenios, tenemos que entregar los recursos. Ahora, estos recursos, esto es muy importante, estos recursos fueron resignados, ¿no es cierto?, de otras líneas de trabajo, pensando en que cada región levantara aquellos proyectos de mayor urgencia. En paralelo está funcionando también la política propia de infraestructura que el Ministerio tiene tradicionalmente, ¿no?, que tiene que ver más bien con reparación o reposición de establecimiento. Ahora bien, también hemos contado con la buena voluntad y disposición de muchos gobernadores y gobernadoras a lo largo del país que se contactan con nosotros, me llaman por teléfono y me dicen, mire, ministro, tengo tantos millones de pesos, ¿puedo ayudar yo también? ¿Y eso puede ser más rápido? No sé si más rápido, pero sí el recurso está disponible. Entonces, hay una preocupación, diríamos, ¿no es cierto?, por esta infraestructura que es parte un poco de la crítica que yo hago, ¿no es cierto?, a mi antecesor cuando digo, eso era parte de lo que había que hacer probablemente todo el 2021, ir pensando en cómo íbamos a retornar a clase, porque si bien la infraestructura estaba debilitada, con la falta de mantención, quizás de dos años, que se provocó por este aislamiento, ¿no es cierto?, donde muchos niños no fueron a su colegio, se dejaron, ¿no es cierto?, de arreglar. Muchas veces encontramos situaciones que son muy menores, pero que se agravan cuando en el fondo yo no corrijo en el tiempo. Y a modo macro, ¿hay alguna cifra que se pueda dar de cuáles son los colegios que ya están absolutamente en las condiciones de volver? ¿Hay algunos que no van a estar disponibles para que el lunes regresen las clases? No, yo diría que todos han empezado los trabajos. Si pensamos, por ejemplo, en la comuna de Santiago, que ha trabajado con recursos propios hoy día y que son de los que nosotros tenemos más presentes, ¿no?, porque son precisamente aquellos que están mucho más conflictuados y que hemos visto, ¿no es cierto?, con estas escenas de violencia. Hay un compromiso del municipio, nosotros hemos estado acompañándolos, apoyándolos también, de recuperar algunas salas, por ejemplo, en el internado Barrojarana, hay recuperación de salas, han ido mejorando, hay trabajos de pintura, electricidad. O sea, a veces son trabajos, yo no diría menores, sobre todo pensando en edificios patrimoniales, que son muy antiguos y que no se pueden intervenir así como rápidamente. Pero yo diría que en general hoy día tenemos una deuda importante con la infraestructura del país. Y con esas comunidades donde tal vez tuvieron las mayores dificultades o acciones de violencia, ¿ha existido un trabajo, por ejemplo, en este contexto también de vacaciones, donde esas demandas puedan tener una respuesta, un compromiso al menos? Sí, ciertamente, nosotros hemos hecho un conjunto, hemos participado más bien, no nos vamos a rogar la responsabilidad de esto, porque el sostenedor siguen siendo los municipios, en este caso, en el caso de Santiago, su director de educación, la alcaldesa también han estado bastante involucrados en las soluciones. Y lo que han hecho es que han ido conversando y establecido mesas de trabajo con los estudiantes del Instituto Nacional, del Internado Barrojarana, del Barro Borgoño. En algunos han ido avanzando más rápido en la medida en que son problemas de habitabilidad, que son mucho menores, y en otros hay problemas que son derechamente infraestructura. Por ejemplo, yo lo señalaba ayer en la interpelación, el compromiso de varios alcaldes, por ejemplo, de recuperar la infraestructura o un teatro o una sala importante del Instituto Nacional son 3.500 millones. Infraestructura muchas veces que puede estar asociada hasta a temas de seguridad en torno al espacio que tienen que ocupar los alumnos. Como nos queda poco tiempo, no puedo dejar de preguntarle por esta radiografía, al CAE, a los deudores del crédito con aval del Estado. Usted dice que, y es una frase además también que podríamos decir se replicó en muchos medios, es una reparación del Estado que tiene que hacer por una mala política. Y los datos además muestran que principalmente son mujeres, bajos sueldos. Pero cuando usted habla de ir condonando al CAE de forma justa, gradual, uno se pregunta también, ¿de qué manera se va a hacer esa justicia? ¿Por dónde se va a partir? Porque puede que los que estén al día son los que tuvieron mayor capacidad económica de hacerlo y que los que desertaron, y también entiendo que la radiografía da datos bien interesantes con respecto a aquello, son los que tienen tal vez una situación mucho más difícil para poder responder a esta responsabilidad. Sí, mire, lo primero es que el compromiso nuestro es el año 2023 presentar un proyecto de ley que permita avanzar en esta reparación. Y mi invitación que yo hacía ayer también a los diputados y diputadas en general, al Congreso, cuando vaya este proyecto de ley a tramitación. Es decir, cómo nos ponemos de acuerdo todos, como Estado de esta reparación con un grupo importante de la población. Estamos hablando de más de un millón de personas, que confiaron en una política pública, que generó un nivel de endeudamiento, que prometía una movilidad social que no necesariamente siempre llegó, y a veces en un sistema de educación superior bastante desregulado, con instituciones en su minuto, hoy día menos, que estaban con dificultades en su calidad, en su acreditación. ¿Es una mala política pública de principio fina? ¿Hay algo que usted destaque respecto a lo que se decía en ese momento, que era precisamente el acceso a la educación superior de grupos que históricamente no habían estado, que eran tal vez los primeros en su familia? Yo sé que hoy tienen una mochila brutal, podríamos decirlo, eso es innegable. Pero, claro, usted da un dato en torno a esa movilidad que tal vez no se produjo, pero como hecho, ¿hay algo que usted encuentra que se produjo a través del CAE en torno a la composición también de quienes llegaban a la educación superior? Yo diría que más bien hoy día lo que tenemos que enfrentar es que es una deuda. O sea, yo no quiero hacer la evaluación, porque resulta a veces injusto cuando uno mira las condiciones del momento, pero no podemos dejar de observar de que esta fue una mala respuesta, ¿no es cierto?, pensando especialmente en quienes iban a acceder, ¿no? Y si eran personas que tenían mayores dificultades para poder acceder al estudio, los íbamos a cargar con esta pesada mochila, como lo ha señalado el presidente Boric. Entonces, lo importante de esto es que tenemos varias fotografías que sacar. La primera ya la tenemos, que es esta en que hicimos un cruce de los datos del Servicio de Impuestos Internos con los deudores. O sea, un cruce de datos entre root a root, ¿no? Y eso nos permitió tener esta primera fotografía. Muchos nos dicen, bueno, pero esto se hizo además en un contexto de pandemia. Sí, ciertamente es una fotografía del año 2020, los datos, ¿no es cierto?, de 2021 todavía no están cargados, y esa es la primera fotografía. Tendremos que hacer otros cruces con otras bases de datos, ¿no? Probablemente considerando también otras variables que van a estar incorporadas en la solución. ¿Cómo se traduce lo de justo, gradual, progresivo? Precisamente a través de las variables. ¿Quiénes están más al día?, ¿quiénes terminan sus estudios?, ¿quiénes son mujeres? ¿No es cierto?, la diferencia entre hombres y mujeres que es muy importante, pensando en que las mujeres en su mayoría en nuestro país son jefas de hogar. O sea, tantas variables que tenemos que incorporar para llegar a una solución que efectivamente beneficie a todos, de alguna manera, ¿no es cierto?, en mayor o menor grado, afecte a todos y a todas. Esto es un acto de reparación, como he dicho yo. ¿Y cuándo sería eso? ¿Hay algún plazo en específico? 2023. Ya. Ministro, le agradecemos, se nos quedaron varios temas, pero en razón del tiempo le agradezco la posibilidad de conversar y también poder aterrizar varios de estos temas que son parte de la discusión país que estamos teniendo. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Estén muy bien. Igualmente.